Música Bienvenidos a mi casa, a nuestra casa, la casa de los Urquiza. Donde compartimos parte de nuestra infancia. Seguramente ustedes lo han de conocer a nuestro padre, el general Urquiza. Por supuesto que nuestra madre, que siempre fue la anfitriona a cada lugar, ella Dolores, Costa. Bienvenido, mi nombre es Lola, yo soy la hija mayor de lo que mi padre llamaba la familia chica. En esta casa vivió mi madre, Dolores, junto a los 11 hermanos que somos. Y hasta la muerte, hasta ese 11 de abril, esa Semana Santa, estábamos en este patio, como acostumbraba ser nuestra vida, tranquila. Y yo estaba en el Salón de los Espejos, junto a mi hermana Justa, cuando comenzamos a escuchar gritos, que en un principio no me llamó la atención porque era bastante común. Esto, más allá de ser nuestra casa, era un establecimiento. Y como tal, el movimiento de Hacienda, el barullo, digamos, de la pionada, era común. Pero cuando esos gritos se comenzaron a acercar y el mensaje comenzó a ser más claro, se escucha un fuerte estruendo. Yo, del Salón de los Espejos, llego a la habitación de mis padres y la encuentro en la puerta, en el piso bañado en sangre. La misma desesperación me lleva a tratar de ingresarlo. Y cuando lo trato de incorporar y lo abrazo, veo que Nicomedes Coronel comienza a apuñalarlo. Puñaladas que, para mí, se hicieron interminables. Estuvimos con el cuerpo de mi padre hasta la una de la madrugada. Y constantemente amenazadas, se hicieron servir la cena, se robaron todas las armas que encontraron en la casa. A esa hora llega uno de mis hermanos mayores de Concepción y los asesinos se van a retirar. 17 años tenía y la única interpretación que yo podía hacer era que habían matado a mi padre y que, para mí, era el mejor padre del mundo. Horas de charla con mi madre me llevaron a entender y ella me explicó que esto fue un crimen político. Que el señor Ricardo López Jordán mandó a matar a mi padre porque quería ser gobernador de la provincia. Y no solo llevar el duelo y la pérdida de mi padre, sino que dos de mis hermanos mayores van a ser asesinados también en Concordia. Gracias.